de semana, siete fines de semana a lo largo del año van a ser como este. ¿Siete? ¿Cuántos llevamos ya? Ya llevamos dos en lo que va del año, ¿no? El del otro es de carnaval, ¿no? Bueno, de ahí tenemos carnavales. Lunes y martes. El 6 de agosto también caerá domingo, entonces el feriado correrá al lunes. El 16 de julio para La Paz caerá domingo, correrá al lunes. Lunes. Bueno, viernes santo obviamente, que está pegado al fin de semana, así que tendremos unos buenos... Navidad también creo que es lunes. Navidad también va a caer lunes. Sí. Y por ende año nuevo del 2024 también. ¿Y no podemos juntar todos los feriados y le metemos una semana? Sería, ¿no? Usted sabe que en México lo hacen así. Sí, en la Argentina también. En México, qué sé yo, se van todos de vacaciones durante diez días o una semana, dependiendo. ¿Y los canales también? Los juntan... No, no, esos vagos tienen que laburar. Claro, alguien tiene que trabajar. No, yo vine ayer a trabajar y no había trabajo aquí. No, había noticiero. Ayer. Ocho y media de la noche, claro. Ayer. Ayer. Entonces a mí me hicieron una... ¿no? Ah, no. No le contaron. Porque yo vine ayer a trabajar y me dijeron que no. No, ayer tuvimos noticiero en vivo. ¿En vivo hubo anoche? En la noche, sí. ¿Qué camarilleros que son? Ah, no. Porque nosotros teníamos que hacer programa deportivo ayer y me dijeron que no, que no había, que esto, que el otro. Sí, tuvimos noticiero. Yo me vine el domingo en la noche y ya no había que hacer. Y domingo también. Estuvimos tempranito en la mañana y en la noche también. El domingo, sí, los vi que estaban laburando, ¿no? Estaban enfermos. Macurcados acabamos. El sábado, sí, se hizo una muy buena transmisión desde Los Yungas. Lindísima transmisión de Aviala y el relato de Marco Sarabia. Sí, muy bonita estuvo la transmisión. Una gran expectativa, ¿no? Es lo que yo le digo. La gente está ávida de que le mostremos espectáculos. Yo creo que el canal ha acertado en este nicho de eventos que la gente los pueda ver, ¿no? Que muchos otros canales ni importancia le dan, ¿no? No le dan. Ni siquiera son capaces de transmitir partidos amistosos. Bueno, Pastopata campeón, entonces, del interiungueño 20-23. Y un par de chicos interesantes. De ahí saltan, pues, ¿no? Históricamente del interiungueño a la liga. ¿Pero cuáles han saltado? En la década de los 90. Ah, pero eso era mucho tiempo atrás. Ahora, ¿habrá o no habrá? El problema es que hay... Mientras yo sigo diciendo que mientras tengamos la cantidad de extranjeros mediocres, viejos que se naturalizan bolivianos, es poco probable que aparezcan nuevos futbolistas que puedan debutar en primera división. Por una sencilla razón, no hay espacio. Y los técnicos, como son cobardes, no son capaces de tomar determinaciones. Yo por eso lo alabo a Bolívar. Bolívar tiene los seis centrajeros que tiene que tener. Va a jugar con cuatro, no tiene naturalizado. Ahora que digan que el Pato Rodríguez lo quiere naturalizar, pero ¿para qué lo van a naturalizar? A ver. Porque hay un montón de naturalizados que si no fueran naturalizados no juegan porque como extranjero no les da el linaje. Claro. Entonces le quitan una oportunidad a un boliviano. Pero bueno, hablemos de la novela que está... La gente dice que la novela terminó de Wisterman. Yo creo que no ha terminado. Un capítulo de la novela. Sí, va a terminar. Vamos a ver la segunda parte. El Nuevo Testamento, diría. Vamos a ver si estos son menos yejas que los otros o al final son la misma cosa. Pero son... El otro por lo menos decía que tenía tres millones. Esto hasta ahora no dicen nada. Ahora, en 45 días habría elecciones. Sí. La cosa es quiénes se van a presentar y con cuántos. Cuidado que vayan con billetes que compren hoy en Alacitas. Sí, sí. Pero por lo menos en Alacitas tú compras una ilusión. Claro. Ahora, hoy deberían ir, ¿no? Sí. Deberíamos que tienen que vayan al mediodía. Estos no tienen ilusiones ya. Pero bueno, el ingeniero Costa anunciaba la salida del Yeschini. A ver, escuche porque esto pasaba este fin de semana. Felicitamos a las partes por haber llegado a este acuerdo. El presidente Garizoria ha dimitido el cargo y se va a llamar inmediatamente a elecciones de directorio en el club Wilstermann. Tenemos entendido también que a través de una conferencia de prensa el vicepresidente Julio Torrico ha dimitido al cargo. Por lo tanto, hay un vacío absoluto en la administración del club Wilstermann y se va a llamar a elecciones en un plazo de 45 días. Esto estará a cargo de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol para lo cual ya el presidente Soria va a realizar todos los trámites que el protocolo indica. Todos los hinchas del club Wilstermann estaban muy preocupados pero creo que hay que dar ya muestras de tranquilidad. Se van a unir esfuerzos para poder salir de esta crisis. Ahí está el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol cuando decía que el señor Jesquiví había dimitido y lo rajaron, ya no había más. No había dónde. Claro, hay algunos detalles que dicen que... Bueno, en la primera ocasión se le había ofrecido 125.000 dólares para que se vaya, porque supuestamente le habían invertido. Dicen que algunos que hasta lloró ahí. Bueno, no tiene plata el hombre. Entonces creo que los pocos bienes que tenía los habría hipotecado. En ellos unas cosas dicen de una constructora que no es de él que también estarían hipotecados. Entonces el tipo pasa por un problema complicado pero es por eso que no hay que meterse en lo que uno no es capaz de resolver. Hasta donde me contaron hay una salida, porque llega una salida la misma que va por los 350.000 dólares. Yo desconozco cómo se los van a pagar. De la inversión supuesta. Tú sabes que los periodistas de la parte altiplánica perdón, los presidentes de la parte altiplánica y del Valle le llaman inyección de capitales, o no. Como es una inyección de capitales ellos entienden que eso es retornable. O sea, es un préstamo. Es lo que dije yo alguna vez, si no ofenderá a nadie. Pero estos son los presidentes judíos, ¿viste? Prestan y después la cobran. A diferencia de antes que alguien iba a un club y ponía. Si lograba un rédito y recuperaba, fantástico. Si no, no. ¿Estos qué es lo que hacen? Invierten. Sí, invierten. Y a veces el equipo no pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí me dicen que ya cerraron en 300, pero la cosa andaba por allí. Ahora, ¿quién ofrece esto? Los que se quieren hacer el cargo del club. O sea, ahí es donde viene el alcahueterío de padre y señor. Por ejemplo, ¿este qué le habrá ofrecido al amoroso? Porque ese sí que es un cara dura, el amoroso. Ahora nos vamos a preocupar del amoroso. Porque al final este, al final, te podés dar cuenta, este resultó ser un títere. No tenía un mango, lo engañaron. Dicen que te han metido algunos políticos también con chavaminos que le hubieran ofrecido plata. Yo digo, ¿de dónde va a sacar plata un político? ¿Y cuánto gana un político? ¿25.000 bolivianos, no? ¿Puede poner un millón de dólares a un político prestar? No sé. A mí me preocupa, ya. Porque ¿de dónde lo puede haber sacado? Pero finalmente no prestaron. Entonces, cuando se va el otro, le deja una deuda de 6 millones. Entonces, ¿hay un acuerdo de caballeros o de malévolos? ¿Cómo lo interpreta usted? Es un manejo poco fiel de la cosa pública, que es dinero que no es dinero. Claro, de decir, no te voy a molestar. A ver, usted, capo del Wister. Hacete cargo, Juan, ahora. Pero tengo, mira esto. Prometéis por Dios y por la patria, no hacer ninguna acción legal en contra mío. Listo, queda posesionado. Así entra en esto. Como ya empiezan a decir, las deudas son institucionales, que están en lo cierto, no son personales, pues se mandan a mudar y nadie sabe en qué estos tipos se gastaron 6 millones de dólares. Ahora, estos 45 días hasta las elecciones, arrancará el torneo o los torneos arrancarán. ¿Quién está a la cabeza de Wilterman? Pasa lo mismo que pasó con el otro alcahuete. Cuando se va el amoroso, no se fue el amoroso, firmaban ellos las cartas de pignolación. Firmaba el amoroso y firmaba Garisoria. Ahora es lo mismo. Ahora firma Garisoria, y yo no sé quién va a firmar. Si va a firmar Guamán y los médicos, ojalá que tengan tiempo, porque se viven atendiendo partos y lo demás, el otro día no apareció ninguno. Entonces, eso es lo que hay que definir. ¿Quién va a ser el responsable de este tema? Ah, porque ahorita hay un vacío tremendo en la directiva. Así es. ¿Alguien tendrá que firmar los papelitos? Alguien va a tener que... Entonces, él manda... Esto tiene que ver con la plata que va a dar la federación el próximo mes de la cuota de la televisión, que son 120 o 140 mil dólares. Bueno, que eso será que la otra semana, en febrero. La otra semana. Si es que ya no la tienen peinorada. O sea, comprometida para alguien. Algún acreedor de Vilsermann. Es decir, a alguien que le deben. Sí. Pero esto decía Guamán tras la reunión y hablaba del trabajo. Escúchalo. Costó mucho porque es un tema tremendamente complicado. Es evidente que Gary Soria también puso muchas condiciones para su salida. No era nada sencillo. Hay que agradecer a muchas personas que hoy día ayudaron en la solución. Y en su momento lo vamos a decir, claro que sí. Porque como ustedes han escuchado también del presidente de la federación, va a llamar de manera inmediata a elecciones dentro de 45 días. Y todas las personas que quieran presentar un frente y presentar una solución a Vilsermann, pues lo tienen que hacer. Me gustaría que mi equipo este año pueda clasificar a una sudamericana y que estemos tranquilos todo el año. Bueno, hay elecciones en 45 días. La unidad es lo que demanda la hinchada y las circunstancias. Pero sin embargo, si existe más de uno, lógicamente están todos sus derechos. No, 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 por favor. Nadie está hablando de elecciones. Del único que tenemos que hablar ahorita es del equipo, de salvar mañana, de soluciones, de que tenemos que hacer una campaña de carnetización volando, de que toda la gente que decía que era hincha del club, ahora lo tiene que demostrar comprando su abono. Lo vuelvo a decir, si alguien piensa que entre 10 personas vamos a salvar, esto está muy equivocado. Lo vamos a hacer entre todos y este es el momento, nos hemos dado cuenta, creo que Vilsermann ha estado muy cerca de morir y lógicamente después empezar a solucionar el tema de las deudas. Tenemos las demandas FIFA, tenemos la quita de puntos que en principio ya fueron 6 y están confirmadas y no vamos a permitir que sea más de eso. Mario, ¿qué pasa con Serginho? Bueno, Serginho se fue. Vamos a ver que si él puede volver estaríamos encantados. Es uno de los ídolos del club, se merece, como en algún momento le dije, todo el respeto y el trato que debe tener una figura como Serginho y vamos a ver qué pasa en los siguientes. ¿Es una opción, Mario, para poder dirigir? No, no, no me pidan nombres ni de técnicos, de jugadores, no lo sé, no lo sé en este momento. Bueno, nos hemos comprometido a eso. Si estamos aquí y hoy hemos viajado a la ciudad de La Paz es porque hemos intentado y destrabar la situación y bueno, nos vamos a poner el equipo al hombro. Ya hermano, viste, y yo el pochi, nos vamos a poner el equipo al hombro, viste. Bueno, ya lo dio por vivo, este debe ser director de alguna terapia intensiva, ¿no? Porque dice, Viltemán estuvo por morir y ahora ya está bien. Ya está vivo. Digo, la deuda de los, ¿qué? 7, 8, 9, ¿cuántos? Ya van 7, 8, 9 millones de dólares. Sí. Ahora, se supone que como ellos dijeron que tenían plata, hoy a las 11, qué sé yo, en un rato más deberían estar pagando un mes de sueldo, ¿no? En 12, 11 minutos deberían estar pagando ya. porque los juristas han salido de casa hoy día, vamos a ir a entrenar, amor, cambiate, ¿eh? Alita a los nenes que vamos a comer afuera hoy. Ah, ya, hoy un platito afuera. Claro, vamos a almorzar y cenamos hoy día afuera. Hoy día vamos a ver los billetes, hace rato que no los veíamos. Claro. Entonces deben pagarle. A la pobre mujer esa que llora, que trabaja en el complejo, le debían pagar hoy, a la primera. Sí, claro. Pero no me van a venir con vuelta estos de que vamos a pagar el viernes. No, no. Esa historia yo la conozco. Ahora, el señor Guamán sería como el frente, diríamos, que se haría medio cargo en estos 45 días o cómo? Eso es lo que hasta ahora no está claro. Yo no sé si son los médicos que hay un par de cabezas visibles allí o es el señor Guamán o va a ir como un trío. Están de moda los tríos, viste ahora, entonces. No sé. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad. Pero hasta ahora ninguno de los dos, los médicos ni Guamán han dicho cuánto tienen para arreglar el lío. Ah, claro. Y el tema pasa por ahí. No pasaba necesariamente por quién está a la cabeza. Nosotros mostramos dos millones y pico que tenía de dólares Guamán. Pero Guamán en estos días no dijo nada de los dos millones. Ah, claro. Ah, cuidado. Hay que arreglar, dijo, la deuda. ¿Ya? Entonces, un mes de sueldo son 100, 120 que les van a pagar. Ya, esa es una. hay que pagarle al chileno al técnico que los demandó por 160 porque no pueden inscribir jugadores. Porque no los dejan inscribir es solamente por él. Hay que, pero primero hay que pagarle la deuda de los dos futbolistas esos que por lo que le quitaron seis puntos porque si no pagan hasta la próxima semana les van a encontrar otros seis. Y empezar un campeonato menos 12 y querer llegar a una sudamericana como dice el señor Guamán a este que lleva a la unidad de terapia intensiva Guamán. Porque después de 12 puntos y con todas las deudas yo no creo que estén bien. Vamos ahí con para revivir. Entonces, ellos tienen que juntar la plata que es para creo que es Soria y y Soria y Gilbert dicen que hablarían pero los tipos quieren plata. Pero ahí tenés casi 180, 200 mil dólares. Ahí tenés 200 que hay que pagar ya la próxima semana. Tenés un sueldo de 150 que hay que pagar ya. Ya. ¿Sabéis qué? Dicen que lo trajeron al técnico a Díaz que de paso le ha hecho ya juicio a Diestrongues. Lo trajeron porque él es muy amigo del Pato Rodríguez. A ver, mirá vos esto. Y podría influir de alguna manera que sirva para que el Pato les baje la deuda o les dé chance de poder pagar a 2, 3, 4, 4. Para que él haga de lobista con el Pato. Es lo mismo que el finado de Salinas. Yo alguna vez hablé con él y le digo ¿y ese tipo por el técnico venezolano? ¿Cuándo viene a la Pato a trabajar? No, él me ayuda, me dijo. ¿Con qué te ayuda? Él vive al lado del presidente Blumen, conversan mucho, entonces me lo calma me dijo los equipos cruceños. Para eso contrató un técnico. Y esto es exactamente igual lo que está pasando. Eso que contrata un asesor, un lobista, ¿no? Claro, no. En otros países hay estos lobistas. Imagínese usted. Tremendo. Ahora, la pregunta, ¿y los refuerzos que contrató el señor Grover antes de irse o el señor Soria? Sí. ¿Seguirán? Ese es el tema. Porque ahora hay una serie de denuncias que los futbolistas tenían contrato por 5.000 dólares y de la noche a la mañana cuando este se va ya empezaron le han subido a 7 y hay otros a 9 y ahí están metidos los extranjeros. Pero, fíjate, porque este tipo, a mí me parece que este es un mal tipo, el técnico. Técnico, ya. Ya. Mirá lo que sale a decir, porque este no quiere ningún brasileño allí. Mirá lo que sale así con el tema de las nacionalidades. Yo, por lo menos, no le creo. ¿Qué va a pasar con el... Quiero hablar de los dos brasileños. ¿Se van a quedar? ¿Se van a ir? Porque son jugadores que aparentemente tendrían el contrato. Yo tuve que escuchar el año pasado a un futbolista decir que todos saben que a Cristian Díano le gustan las brasileras. ¿Sí? Lo dijeron acá. Un futbolista que no fue se paraba el candel, ¿no? Y yo lo que digo es que a Cristian Díano le gustan los vagos. ¿Está bien? Porque es el chino brasileño. Y yo anoche hablé con el negro para ver si podemos hablar. Hablar es muy fácil y yo no me voy a poner a la altura de un chiquilín mal educado. ¿Está bien? Entonces, cuando uno me pregunta a Marce por los brasileros tengo que poner también a Julián Velázquez que es argentino. Yo a Juli lo conozco. Tiene ese club, lo conozco, pero hace 10 años que tuve. Entonces, también Julián Velázquez entra en ese análisis. En cuanto al tema contrato, no lo sé cómo están. De hecho, anoche hablamos y ellos estaban también un poco en asco de esas situaciones porque, bueno, estaban dentro del club. Y no solamente Marquez o Machado o Velázquez van a ser analizados y van a ser analizados y van a ser analizados también van a ser analizados Juárez, Cuella, Condori, etc. Hinojosa y algunos más que se me esté pasando su nombre. No es un tema de Peñarrieta, es un tema de nacionalidad. Yo no soy una persona de polémica, siempre le esquivo a los líos. Ose decir eso. Yo las cosas que pasan adentro de un vestuario no las digo y si un jugador juega juega porque se lo merece y si no juega juega porque no se lo merece y lo demostró acá en Witterman. Entonces, zanjada la charla en cuanto a las nacionalidades. Vamos a ver qué es lo mejor para el club independientemente de la nacionalidad. Ese es el problema que hay. O sea, hay una serie de jugadores que han contratado y que no, yo creo que no se van a quedar. Pero el tema es cómo es que nos desligamos de estos brasileños que han venido. Imagínate, hay uno que hace dos años que no jugaba, el otro que hace un año que no jugaba. Bueno, se habían dedicado a la familia y se los va a goeste. Igual el técnico este también, este mediocre, ¿te acordás que se fue de 10 tronques cuando se murió su padre? Creo que le faltaban seis meses y ahora creo que está demandando al club un montón de dinero a Strongues. Y o sea, y si estos fueran tan buenos, ¿y qué hacen aquí? ¿No? O sea, pues si vos tenés un técnico que sí que es ganador, que es esto y lo demás, ya tendría que tener el laburo, ¿no? Complicado, ¿no? Porque empieza a formar esta especie de camarillas dentro del equipo y claro, es casi una ley absoluta que las camarillas acaban jugándole en contra al técnico siempre. Castro es jugador de la institución, lo único que tienen que hacer es un adendam para que vaya y juegue. Este no lo quiere porque Castro tampoco lo quiere, se dijeron algún par de cosas. Para Castro este es un... pasarle papel higiénico, este aguanta, quiere jugar con un delantero, entonces el tipo ese no está de acuerdo, entonces por eso no va. ¿Por qué? Porque le cae mal a él. Pero sin embargo, ¿qué pasa si no pueden inscribir jugadores? Hay algunos que sí los podrían acomodar. Ahora, ¿van a votar a esos seis refuerzos? Es lo que yo pregunto. Y van a traer más jugadores, ya lo contrataron a Chumacero. Está contratado a Chumacero. ¿Para Wilterman? Sí. Ah, no la tenías. Y a Chumacero se mandó una carta pidiendo que por favor lo contrate. Y como tiene pensiones que pagar, vos sabés, y no tenía laburo, ahora, ¿puede inscribir a él tampoco? No, tampoco lo puede inscribir a nadie. A nadie, claro, entonces, Chumacero arregló por 4 mil dólares. Después que pedía 25, ¿te podés dar cuenta? 25 mil dólares. Arregló por 4 lucas. Hay que ganar 25 mil dólares en este país. Ellos lo ganaban. Claro, qué generoso. Arce igual, te ganaban 20 lucas, ahora no tiene equipo. Capaz que estos también lo lleven, pero yo hablé con alguien de por ahí y me dijo que no, que no les interesa, tiene 39 años y bueno, creo que lo más que pueden pagar son cuatro. Dice que a Chumacero le alcanza justo para pagar las pensiones. Pero vos decías, un jugador como Chumacero que se creía Tarzán y va a arreglar por 4, bueno, entre no jugar, se debe ser triste para un jugador profesional que se creía en la rabadilla de Cristo, pues que nadie lo contraten, ¿no? Claro, tremendo. Ahora, a mí me sigue llamando la atención cómo se animan, ya sean los salientes o los medioentrantes o los de la transición o lo que se llaman los que se hagan cargo de Wilsterman, cómo pueden seguir pensando en contratar gente cuando no los pueden inscribir. Porque ellos suponen, o sea, para solucionar los problemas tienen que arreglar el tema con el pato, pero para eso le sirve el técnico. No le sirve para jugar al fútbol ahora, le sirve para arreglarle los problemas, ¿no? Complicado llegar a una sudamericana con un técnico que te sirve de lobista, ¿no? Imagínate, ¿ya? Porque además él fue el que lo trajo, entonces debe tener una ligazón muy especial. Claro. Porque cuando va un técnico y el técnico lleva dos o tres, y bueno, no, alguien me dijo a mí, ¿vienes tú la plata? Si no estás cobrando casi nada, y bueno, la diferencia la hacen después de otra manera. Yo tengo documentación y este vendía en los partidos amistosos y la directiva no sabía. Entonces, este se la rebusca, digamos, para juntar lo que de repente no puede hacer teniendo el sueldo. Bueno, la novela continúa, está lejos de terminar. Está lejos de salvarse todavía el Wiltermann, todavía la deuda sigue. Yo creo que no. Yo creo que hoy día tienen que pagar a los futbolistas, porque esa de que el viernes los muchachos todos los viernes esperaban que les paguen. Pues no les pagaron nunca. Ahora, yo no sé cuánta plata van a poner cada uno, pero habría que tener casi 200 para el tema del Gilbert, que no le pasen los 6 puntos. Para el otro, para que inscriban, tenés el chileno 150 y el otro son dos, ahí tenés 352, tenés 550 mil dólares, que tenés que pagar ya. Medio millón de dólares. Medio millón. Tenés una planilla, 200 mil más, 700 mil. Y los jugadores que vas a... Ah, y querés desligarte vos de la manga de Fulero Sexto que trajo el Yeskini, mínimo, tenés que tener otros 100, 200. Necesitas un millón. ¿Y qué es lo que pasa? No creo que pongan, porque los de la transición no van a poner, porque van a querer ser oficialmente directiva para ponerlo. Pero es el mismo verso del Yeskini. Yo pongo los 3 millones, pero cuando me elijan, lo eligieron y nunca puso. Estos están esperando lo mismo que el otro, que la federación les dé la plata de la televisión, la primera cuota, 140. Dicen que han negociado con los futbolistas. No sé, no tengo idea. Pero mientras tanto, yo no vea que levanten las sanciones FIFA para que inscriban. Mientras tanto, yo no vea que le pagan a los dos futbolistas, no les creo. Porque además, ellos pueden voltearte hasta marzo, que hay la chance de inscribir jugadores. Digamos, hasta el 15, más o menos de marzo, la segunda semana, tú puedes inscribir. Entonces, lo del Pato puede demorar hasta eso y lo del chileno. Y pueden jugar sin esos 6 jugadores menos. Puede ser importante, hay Castro, hay un montón de jugadores, todos los jugadores que estuvieron el año pasado pueden jugar en el equipo porque están inscritos, pero los dejaron ir ellos. Entre ellos, Serginho. Serginho, también Serginho, podría volver. Pero Serginho, además de tener diferencias con el Yeschini, con Soria, ¿tenía con el director técnico también o no? Sí, no, pero el director técnico ya no está. Lo votaron, le pagaron 5 mil dólares y se fue. Claro. De los dos prácticos cobró 5 más 3, creo que le dieron 8. Bueno, ahí ya está, saldado. Está bien, 8 mil. Entonces, hay que ver qué va a pasar. Para mí la historia no termina todavía porque una cosa es estar de afuera y la otra es estar adentro. Adentro se dan cuenta de que de repente no son 8 o 9 millones de dólares y que hay cosas más prioritaria, de deuda, como dicen los economistas, mediatas e inmediatas. Entonces, tienes que saber cuáles son porque hay una cantidad impresionante de jugadores que han demandado a la institución. Son, creo que 15. Entonces, yo no sé hasta dónde aguanten, ¿no? Claro, debían hasta servicios, ¿no? De la casa de Barbie. 21 mil bolivianos en luz. Dicen que tenían que prender la luz para que sea más grande la sede. ¿Cómo sería de chica? Claro. ¿No? Y deben mucho dinero, le deben al personal, creo que son 6 meses, 8 meses, a la gente que trabaja en el complejo. Hay gente que gana el mínimo y no le pagan. Entonces, yo creo que mientras tanto y cuando no se solucionen las cosas, no empiecen a correr el dinero. Porque ahora, ¿qué hace un empresario si quiere hacer las cosas bien? Ellos han criticado al Yeskini porque el Yeskini lo único que hacía, lo mostramos aquí, plata que entraba a Federación, iba a su hermanito y lo cobraba en un cheque. Nadie sabía en qué lo gastaban. Entonces, si hablamos de transparencia, ¿qué es lo que deberían hacer lo de Wisterman? Muy fácil. O sea, si yo voy a poner 500 mil dólares, yo, el ingeniero Mario Guamán, yo, yo soy ingeniero, perfecto, agarro los 500, los deposito en la cuenta del club, los 500 mil. al depositarlo, ya creo un vínculo de obligación con la institución, de que yo estoy poniendo 500. Esos 500 mil, tiene que haber un informe, una glosa, para qué es lo que se va a utilizar. O sea, 500 mil se va a pagar a fulano, sultano, mengano, dan, dan, dan. Entonces, así le daríamos transparencia a esto. la asociación de médicos, el doctor Mustafa, creo que se llama, el otro no me acuerdo, cómo se llama, los tres o cuatro, se juntan, nosotros vamos a poner 100 o 150 o 200. Depositen ese dinero en la cuenta del club. Entonces, el club, ellos mismos lo van a manejar, lo manejan de forma transparente, es decir, depositaron 150, sirve para pagarle al doctor Montaño, qué sé yo, tanto. A Juan Pastel, tanto. Al cantante Frustado, tanto. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa manera vamos ordenando las cosas. Porque si no, 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 yo me hago cargo de esto, de algo. Y usted no sabe, al final, si le pagaron, cuánto le pagaron o cómo le pagaron. Porque el futbolista, cuando tú le dices, mira, te debo 50, te doy 10 ahora, el tipo, ¿para cobrar? Cobras 10. Hay que ver por cuánto firmó. O sea, si vamos a hacer las cosas bien, hagámosla bien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al depositar la plata en las cuentas de Wisterman, se hace un cheque pagando. Entonces, el tipo que va y cobra, va a cobrar 5.000 de su premio, de su sueldo, hay la constancia que cobró. Porque cuando vos te dan en efectivo, te pueden dar 5 y te pueden hacer firmar por 10. O, hacer el documento que el jugador, en un gesto de amistad con el club, lo está bajando en la deuda. Pero, si hablamos de transparencia, partamos por ahí, ¿no? Claro, mediante el banco, todo sería transparente. Yo pregunté, ¿pagan hoy? Me dijeron, no. ¿Por qué? Porque no hay contador, me dijeron. Pero la chequera del club, alguien la maneja, ¿no? La chequera del club, me imagino que el trámite en el banco, el cambio de firma, puede demorar, ¿cuánto? ¿24 horas? ¿Qué cosa van bien o no hincha de Witterman para arreglar la cuenta en dos minutos? Claro. Porque tienen que llevar un poder, poder de administración. Eso lo tienen que haber hecho temprano, hoy a las 9, donde el señor Garizuri, en su calidad de presidente del club, otorga un poder a los señores Guamán y los médicos para que ellos gestionen, manejen acciones tendientes a ayuda y para el club. Es un poder, ¿cómo sea? Un poder de administración. Es que ellos administren el club. Porque si no lo hacen así, esto va a ser peor. Y si el Yeskini va a cobrar los 300 o 400 mil dólares, que le paguen con un cheque para que la gente, qué sé yo, por lo menos cuando lo vean por la calle diga, ese fue el que vino y mira lo que cobró, casi nos mató. Y al otro hay que iniciarle alguna acción. O sea, no te podés quedar vos en tu casa, Pancho, y después salir a decir que no tuvieron un manejo adecuado, o no supieron hacer las cosas. Es que el imbécil este dejó con 6 millones de dólares al club. O sea, es mucha hipocresía. Amigo Montaño. Tremendo. Tremendo. Entonces, vamos a ver de qué manera lo pueden solucionar. Estaremos atentos al nuevo capítulo de la historia de la novela. Y ahora se le viene un problema de Estrongues. El técnico ese los ha demandado. Dicen, no me consta, ya dicen que son 300 mil que le habría demandado. Pero, qué cifras, ¿no? Para nosotros son medio escandalosas, obviamente. El fútbol internacional es una nada. Pero para cualquier ser humano son escandalosos. Claro. Ya. O sea, si tuviéramos un fútbol competitivo, bien va, pero no tenemos un fútbol competitivo. O sea, no le podemos pagar tanta plata a tanto mediocre. ¿Me entiendes? Hablando de fútbol competitivo, ¿cuándo arranca el torneo? La próxima, en la primera semana de febrero. Ya, ya está. Yo entiendo. Y el otro torneo, el paralelo que se jugaría los miércoles y jueves. Te supone que va a partir la misma fecha. Anoche hubo una reunión, pero terminó muy tarde, 11 y media de la noche. Yo ya estaba durmiendo. Entonces me, me quisieron contar y no, esta mañana me levanté, pero tuve que clase de ballet, ¿viste? Claro. Y después piano, el violín me lo va a hacer ¿sabes por dónde? El violín para tarde. Está bien. Entonces vamos a tener detalles de los torneos a la... A la una y media. A la una y media. A la una y media, yo voy a consultar. ¿Juega la selección hoy día? La sub-20. Jugamos con Chile. Decisivo ese partido, porque ganó el primero contra Ecuador. Sí. No, el primero no se le ganó a Venezuela. Contra Venezuela, perdió contra Ecuador y ahora este es decisivo. Sí, sí. ¿Usted sabía la hora por ahí? Sí, 20, 30 horas bolivianas. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche, lo están transmitiendo por alguna empresa de cable, creo acá, ¿no? Yo no lo he visto. Yo el fin de semana me dediqué a ver partidos por internet. Vi la derrota de Strongest con Atlético Tucumán. Esa la vi. El otro día había visto el partido de Orwell también. Interesante, ¿no? Y vi primer tiempo de Oriente Petrolero cuando ganaba 1 a 0 a Cerro. Pero sabía que lo que iba a venir el segundo tiempo y eso pasó. Vi que un equipo venezolano va a venir a jugar con un... Monagas. Tremendo, con... Tremendo calendario, Va a jugar en Santa Cruz, después tiene otros partidos y va a terminar jugando aquí el domingo con Bolívar. Sí, ese es su último partido. Ese es el estreno de Bolívar, digamos, para ver el plantel que va a tener. Bien, ahí van a jugar. Sí, después hay otros partidos amistosos pero que no generan tanto ruido, ¿no? Y después hay algunas contrataciones de otros cuadros que, bueno, yo no sé por qué los contratan, de verdad, jugadores muy malos. La gente dice, sí, pero no tenemos fútbol, sí, pero la poca plata que haya, invirtámosla bien. Claro. ¿No? O buscar nuevos talentos. Claro. Como el interior de un gueño. El brasileño este que lo metieron en Chirola, ¿te acordás? Que dicen que violó a una chica en el baño, ese, ese cobra 300 mil dólares por año, por mes. Alves, supe usted, ¿no? Daniel Alves, sí. Sí. Supe que la esposa salió a darle con todo contra su detención, ¿no? Sí, dijo que lo conocía mucho a él. Lo que pasa es que fue a divertirse a una discoteca y supuestamente habría violado a una de las chicas que lo habían acompañado allí. No, tremendo. Tremendo. Pues, ¿cómo estos tipos se animan a hacer ese tipo de barbaridades? No, se creen impunes, pues será, ¿no? La fama, el exceso de dólares. Por eso usted no vaya a la disco solo, vaya siempre acompañado. Lleve la señora. Por eso no tengo tantos dólares. No, no, lleve la señora, ¿no? Sí, que me cuida. Bien, Juan, muchas gracias. Mañana al promedio a las 10 y a las 13 con 30 y a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y febrero estamos armando una programación brutal, ¿no? Ah, sí, febrero con todo venimos. Con todo. Hasta pandarones me voy a poner en febrero, así que imaginen un febrero. Él tuvo junto a nosotros el número 1, Juan Pastén, a propósito del fútbol boliviano.